Hola, me llamo Elba. Hola. Hola. Que estaba mirando ahí. Claro, claro. Tengo 36 años, soy ama de casa. Sí. Y tengo dos hijos. Estoy aquí por mis dos grandes amores, que son mi niña y mi marido. Sí. Un besito para ellos. Y también por mi gente de Vallecas, porque soy de Vallecas. Sí. VK. ¡No me, Vallecas! ¿VK? Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero. ¿Puedo contar un chiste? Hombre, por supuesto. Yo también quiero contar un chiste. Pero sin gafas y bien colocada. A ver, a ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que le dice un pato a otro pato. A ver. Estamos desempatados. ¿Es pa' tirarla o no es pa' tirarla? Ya quiero contar un chiste. ¿Puedo?